No, 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 no. Si te puedes seguir negando a aceptarlo, o tal vez es lo contrario. Simplemente te quieres entregar a él totalmente. No lo sé, pero de lo que sí estoy segura es que en el fondo tú sabes muy bien a quién amas y a quién no. Lo que tú tienes, hija, se llama miedo. Muchas gracias por la consulta, señora Ana. ¿Cuánto le debo? Nada, muchas gracias. Ven, me conformo con que te des cuenta que no necesitas que una doctora te diga qué sentir y qué no. Segundo, que hagas cosas a las espaldas de tu marido. Se supone que están tratando de arreglar tu matrimonio, hija. Y tercero, que por una vez en la vida me tomes en serio. Y entonces tú lo que sugieres en concreto es que yo me... Que dejes de buscar justificaciones para salir corriendo a los brazos de Juan Domínguez. ¡Ay, mamá! No, mamá, nada. Si lo que quieres es entregarte a Juan, divorciate ya, hazlo, hija. Y si no, vuelve a tu casa con César Luis. Pero deja de estar jugando al gato y al ratón con tus sentimientos. Si no, vuelve a tu casa con César Luis.